Para agregar una nueva capa de vectores a nuestro proyecto GIS, lo primero que tenemos que hacer es hacer un clic en la herramienta Agregar Nueva Capa. Luego, seleccionamos la opción Capa de Vectores. A continuación, hacemos un clic en el botón Siguiente. Como nombre, ingresamos el nombre que va a tener la capa en el panel de referencias. En Grupo, definimos a qué grupo va a pertenecer esta capa. Si listamos, vamos a ver todos los grupos que tenemos en el panel de referencia. También es posible en esta instancia crear un nuevo grupo. En ese caso, elegimos la opción Nuevo Grupo y a la derecha ingresamos el nombre del mismo. En nuestro ejemplo, vamos a utilizar el grupo Generales. Por último, hay que asignarle la estructura correspondiente a la capa. Recordemos que la estructura es nada más ni nada menos que una planilla en donde van a ir a parar todos los datos asociados a los objetos que vemos en la capa. Esta estructura va a determinar si la capa va a permitir dibujar puntos, líneas o polígonos. Las mismas se incorporan al GIS cuando se realiza la instalación de GeoGIS. En nuestro ejemplo, en Estructura, vamos a elegir la estructura Lotes. Por último, hacemos un clic en Finalizar. Si el grupo ya existe, la capa va a aparecer como primer capa del grupo. Si el grupo es un grupo nuevo, este grupo va a aparecer como primer grupo dentro del panel de referencias. Gracias.